Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy, diferente a todos los demás. Nos vamos a concentrar en los solteros, solteras, para este mes. A ver qué nos indica el tarot, si vendrá un nuevo amor a nuestras vidas o sigue todavía el fantasma de nuestro ex dando vuelta. Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿sí? Opción 1, Tarot Rider White Holorama. Opción 2, Ojo Zen. Y opción 3, Lenormand El Uito. Así que vamos a usar la intuición. Elegí el primero que se te viene a la cabeza. No la pensés mucho, así funciona la intuición. En el momento. Y como dije anteriormente, vamos a preguntar si vendrá un nuevo amor a nuestras vidas. Solos y solas, interactivo de agosto. Ok, vamos a empezar con Rider White. Como siempre les digo, conecten con el mensaje del tarot que se adecua a la vida de ustedes y que lo demás vuelva al universo porque es para, claramente, otra persona, ¿sí? Muy bien. Empezamos con la opción 1, Rider White Holograma. Como saben, siempre les dejo abajo los minutos de cada opción, ¿sí? Muy bien, en la descripción. Vendrá un nuevo amor a mi vida este primer mes de agosto. Bien, vamos a ver, nuevo amor. Nuevo amor para el mes de agosto. Solos y solas. Perfecto, bueno, opción 1. Nuevo amor, bueno, creo que es un no. Creo que todavía acá hace falta que pase un tiempo considerable porque se ve que hay un ex que está todavía rondando en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Ok, opción 1. Vemos que claramente tenés ganas de salir de esta situación. Pero yo creo que todavía aún sigue habiendo historia entre ustedes, ¿sí? Más allá que ahora es una quietud total. Es muy probable que muchos espectadores queden identificados con nuestra lectura porque se ve que es una persona, tu ex, que se metió a sí mismo dentro de su mundo, se encerró. Y eso hace que muchas cosas no se puedan dar, ¿sí? Y que constantemente estén pensando el uno al otro. Y eso son energías que se traban para que venga alguien nuevo, ¿sí? Tu energía, por más que vos no la veas, se emana. Y esa energía se emana cuando uno está mal, cuando uno está con la energía baja, se siente. Se siente en el aire, más si es una persona de vibración alta. Entonces, claramente, si elegiste la opción 1, acá todavía el ex está dando vueltas y estás vos mismo, vos misma, bloqueando esa energía para que venga alguien nuevo en tu vida en agosto, ¿sí? Creo que, bueno, claramente seguís todavía encerrada o encerrada en la situación, ¿sí? Las cartas también me animo a decirte que dan el consejo de que tomes las riendas de tu vida, ¿sí? Que vayas adelante con la situación. Que vos podés, vos podés cambiar. Porque me sale la carta de la muerte. Esta carta es espectacular porque habla sobre una transformación. Se ve que los dos están en ese proceso, vos y tu ex. Proceso de transformación, de cambio, de evolución individual. Y claramente es algo que tienen que vivir, ¿sí? Así que, bueno, creo que para esta opción lo que tengo que decir es que te replantees que querés. Si querés que tu ex vuelva o querés estar con tu ex, claramente vas a tener que tener paciencia porque esta persona se cerró a sí misma. A todos se cerró a pensar, a hablar, a hacer, a todos se cerró. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son tus tiempos y cuáles son tus demandas y qué querés con esta persona realmente que claramente solamente el tiempo te va a dar las respuestas verdaderas, ¿sí? Lo que necesitas. Bueno, opción uno es un no. No veo, entonces, que a los solos y solas que hayan elegido esta opción encuentren un amor, por lo menos, para este mes, ¿sí? Bien, terminamos con la opción uno. Antes de comenzar con la dos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Tenés un montón de listas de reproducción en el canal para que vayas a ver y veas todos los videos de expareja del mes de agosto que estoy subiendo, la primer quincena. Tenés los vivos también, está buenísimo, así que bueno, te espero en el canal. Vamos a empezar ahora, entonces, con la opción dos, Tarot Osho Zen, ¿sí? Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com La carta del vacío, primer carta, opción dos. Vamos a seguir, la vamos a poner acá. Es un arcana mayor, el arcana mayor del papa. Es muy buena carta, así que no te asustes. Hermosa lectura, opción dos. Vamos a empezar. En cuanto a la pregunta si vendrá un amor nuevo para mi vida en el mes de agosto, yo creo que hay muchas grandes posibilidades de que conozcas a alguien, pero es una lectura muy dividida, porque o regresa tu ex o conoces a alguien nuevo. Creo que está, va a ser tu decisión, opción dos. Va a ser tu decisión. Dejame en los comentarios si esto pasa. Bueno, para un porcentaje que eligieron el número dos, creo que están pasando por un momento de introspección tan grande que ya tomaron una decisión. O sea, ya es el final de camino de la introspección, ¿sí? Entonces ya tomaron la decisión de regresar. Este ex va a regresar con las cartas que salieron. El tema es que también vas a tener la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Entonces vas a estar con la disyuntiva y el pensamiento de qué elegir. Si lo nuevo o lo que ya conozco, lo viejo, pongámosle, ¿sí? Creo que vas a tomar una decisión muy sabia, muy sabia, que te va a dar claramente tu futuro. Bien. Creo que hay varias posibilidades de que florezca nuevamente el amor en tu expareja. Pero también hay grandes posibilidades de que esta nueva persona que aparece te enseñe mucho y te dé mucha sabiduría. Entonces es como ambiguo, ¿sí? Vas a tener que realmente estar en contacto con tus sentimientos y pensar si te conviene darle una chance nuevamente a tu ex a lo ya vivido o a lo nuevo que quizás te evolucione, te ascienda, ¿sí? Muy, muy linda lectura. La carta del florecimiento habla mucho sobre el autoconocimiento, lo preparado o preparada que vas a estar para este desafío y claramente cómo es muy probable que sientas una conexión espiritual muy grande con esta persona, ¿sí? Vas a como elegir o lo terrenal o lo espiritual. Creo que viene por ese lado también, ¿sí? Opción 2, ¿qué más te puedo decir en cuanto a esta persona nueva que puede llegar a aparecer? Yo creo que va a ser el signo fuego. Es muy probable que sea el área, el sagitario. Sí, veo esos dos signos. Así que, bueno, tenelo en cuenta. Leo, obviamente. Pero, bueno, más allá de todo, la idea es que sepas que en el momento que tengas que elegir vas a estar súper, súper, súper recontra decidido. No, no, lo vas a saber así enseguida. Enseguida vas a tener la información. Así que, bueno, opción 2, te vienen las dos cosas juntas, se ve. Muy bien. Vamos ahora con la opción 3, la norma. Vamos a mejorar un poquito estas. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita y dame tu apoyo con tu like. Vamos a empezar. ¿Vendrá un nuevo amor a mi vida? Estas cartas se las voy a leer ahí, al derecho. Estas cartas se las voy a leer ahí, al derecho. Genial. Buenísimo. Bueno, acá es un sí rotundo. Acá hay nuevo amor, acá tu ex fue. Tu ex fue, claramente, bueno, estás más enamorado o enamorada o... Bueno, es una conexión que ya quedó en el tiempo, en el pasado, que fue una relación karmática que, bueno, tuvieron que vivir para aprender, evolucionar, ir adelante con la vida, pero, claramente, es una persona que ya no va a pertenecer más a tu vida. Eso se recontra bien esta lectura para los que eligieron la opción 3, ¿sí? Creo que cada uno ya tomó diferente camino. Bien. Bien. Este nuevo amor que aparece en agosto está bárbaro, porque no solo viene a mostrarte algo nuevo, porque claramente no va a ser como la relación que encaraste anteriormente. Va a ser algo mucho mejor, más evolucionado, libre, donde no van a estar atados quizás a situaciones tóxicas, súper sana la relación. Vas a anclar ahí, vas a anclar ahí, vas a formar una familia, van a tener una casa. O sea, va a haber una unidad súper fuerte, ¿sí? Claramente pudiste sacar todo lo que te quedó del pasado. Ya es algo que no está ahí presente con vos, no te condiciona, ¿sí? Y veo acá mucha frescura. Yo creo que va a haber mucha delicadeza. No sé. Podés llegar hasta quedar embarazada. O tu mujer, tu esposa queda embarazada, tu ex queda embarazada. Hay un embarazo. Este mes pueden quedar embarazados. Así nomás lo digo. Por eso sale todo junto. La cigüeña, la ancla, la casa, la dama. Que todo esto hace una unidad, una relación de pareja estable, ¿sí? Te vas a sentir como una niña, como un niño. Experimentando todo nuevo. Porque vas a realmente conocer el amor. Un amor libre. Un amor donde no es necesario absorber a la otra persona. Donde no se necesita tener un control total de alguien. Sino de disfrutar la relación y proyectar cosas lindas a futuro. Un hermoso amor. Creo que te vas a tener muchas noticias buenas. Este mes elegiste la opción 3. Y bueno, termino tu lectura opción 3 con esta carta. Te lo está diciendo el tarot. Hay grandes posibilidades de que venga un bebé a tu vida. Así que, bueno. Ahí tenés mi predicción. Bueno, espero que les haya gustado. Este video va dedicado a todos mis espectadores y espectadoras. También a los de Facebook. Que aman mis interactivos. Explotan ahí. Y bueno, les agradezco muchísimo. Voy a tener que empezar a hacer videos en Facebook. La verdad que todavía no experimenté eso. Pero bueno, sí en YouTube hago videos hace un montonazo. Les mando un beso grande. Yo no voy a decir qué opción elegí. Pero le dio en el clavo. Cuéntenme en los comentarios qué opción eligen. Así que, bueno. Nos vemos muy prontito. Voy a seguir ahora un ratito subiendo videos de ex pareja. Hasta luego.